¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme el barril. Espera, espera. Barril, esto, esto, esto y esto. Para, para, pam. Para, para, pam. Vale, a ver, ¿qué hay que hacer? ¡Qué grande, ¿no? ¡Cómo mola ese tío! ¡Ah, que van a entrar por aquí también! Pues yo creo que lo óptimo es defender este pasillo, ¿no? Bueno, lo óptimo es este pasillo. Para, para, pam. Para, para, pam. Vale, pues es lo que te digo. Vamos a poner arqueros aquí. Quiero ver qué tal son. Aquí, aquí. ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Ah, kobolds! Ratitas. Aquí defiendo yo. Yo solito, loco. Madre mía, estoy broken, ¿no? Aquí no viene ni uno. Vale, voy a seguir poniendo trampas aquí. Perfecto. Pam. Ah, por allí. Vaya bug llevan, tú. Ahí, quietos. Mientras os mato. Casi que no me tengo ni que mover, ¿sabes? Casi que no me tengo ni que mover, tú. Increíble. Bueno, aquí ya se me complica un poco. ¡Let's go! Vale, pues vamos a poner un poquito alquitrán. Eh, lo he puesto mal. Alquitrán. ¡Ay, no he puesto lo de la... Ah, sí, sí lo he puesto. Ah, que vienen por los dos lados. Eh, calentada, calentada, calentada esto, eh. ¡Eh, rata sucia, mugrienta! ¿La ha matado? ¿Me la han matado? Ah, no. Lol. Me la han matado por la cara. Vale, por fin puedo respirar un poquito, ¿no? Aquí puedo poner alquitrán, eh. ¡Tutututututú! Hostia, que defender en dos sitios al mismo tiempo no es fácil. Brutal, tío. Las trampas de la pared son brutales. Son las mejores trampas. ¡Nos vemos! Otro coleguita aquí. Ahí, quieto, parado. ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí vamos por alquitrán, alquitrán, alquitrán. Ahí quiere poner más alquitrán. ¡Tum! Esta es la última, ¿no? No, la quinta. ¡Vaya headshot! ¡Vaya headshot! ¡Bum! ¡Cumbito bonito, ¿no? Yo creo que puedes hacerte este mapa a flechazo limpio, eh. Bueno, igual no, porque igual llegará un punto en el que la cosa se ponga fea, ¿no? Vale. Pues... Un pinchito, un pinchito. ¡Qué grandes estos tíos! Vale, por los dos lados. Dispara. Como intentan doyar las trampas, eh. Son unos cabrones. Ay, ay, con calmita, con calmita. Así vais a morir todos. ¡Eh, manda un logro! Un 20 natural. ¡Me manda otro logro! El orco bueno es el orco muerto. Manda dos logros seguidos, por la cara. Vámonos. Los arqueros están guapos, eh. ¡Tararán! ¡Vamos! Estoy marcando, tú. Nueve calaveras. Los guardias arqueros son más baratos. El barril explosivo, nada, tal. Las trapas del quitarán dificultan más el movimiento. Nada, voy a guardar calaveras, eh. Para las siguientes... Mira, barricadas. Uf, me duele la muñeca. Uf, tengo como un dolor en la muñeca, chicos. Yo creo que se me ha abierto la muñeca o algo. Otro ataque. Aquí las defensas son más débiles. Si no los conociera tan bien, diría que los orcos están aprendiendo. Vale, a ver. Esto, esto... Evidentemente esto, esto y esto, ¿no? Vamos al barril también. Eh... Vienen por allí. ¿Pueden coger ese portal? ¿O lo puedo coger yo? ¿Pueden coger ellos el portal? What? ¿Cómo hago esto, gente? Va a doler. Un pequeño adorno. Ah, y quiero probar, eh. Es que no sé cómo funcionan las barricadas. Van hacia allí. ¿Todos van hacia allí? Vale. ¿De qué me sirve la barricada, tío? O sea, ¿cómo la puedo aprovechar en este mapa? Es que me vienen por allí y por ahí. Hostia, no sé cómo defender esto, eh. No sé cómo defender esto, chicos. A ver, pues ponen arqueros. Y delante de ellos, barricada y barricada, ¿no? Barricada. Yo creo que esto... Yo creo que esto es una fumada, eh. Esto que acabo de hacer ahí. No, mal. Bueno. Un arquero ha muerto. Un arquero ha caído. ¿Aguanta? ¿Cuántos cojones? A veces los orcos me dan pena. ¿No resucitan los arqueros? Y la barrigada tampoco. ¿Qué es loco? Oye. ¿Podría alguien cansarse de las trampas? Yo creo que no. ¿Y mis arqueros? ¿Cómo los levanto? Se me escapa uno. Se me escapa uno. No sé cómo va a ser este mapa, eh. Es que no sé cuál es el lugar más idóneo para defender. Necesito aguantar un par de rondas, más que sea. Para que me dé tiempo, ¿sabes? A poner defensas. ¿Cómo hago esto? Es que... Esto no puedo bloquearlo con tres barricadas y que solamente vayan para allá. A ver. ¿Sabéis lo que os digo? A ver. Si pongo tres barricadas ahí. Ahí vienen. Vale. Parece que funciona, eh. Hay que limpiar la isla tres. Vale, parece que funciona, tío. Estoy listo. Parece que funciona. ¿Qué es eso? A ver. A ver qué hace ese kobold. Ah, como no pude ir. Jeje. Vale, fantástico. Full pinchitos, ¿no? Vale. Parece que bloqueas este camino y listo. Mucho ayuda, eh. No, he puesto lo que no era. Vale. Esto aquí. Vale, espérate. Esto está bien ahí. ¿Puedo poner una de estas aquí? No. ¿Allí? No. ¿Aquí? Aquí sí. Vale, cojonudo, tío. Pues aquí lo llenaré del kitran, ¿no? Let's go. Creo que así está bien, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! ¡Cuánto bicho! Demasiados, ¿eh? Que sí, baja el puente, que sí. ¡Joder, loco! Vale. Voy a poner. ¿Hacen algo aquí ellos? Vale. Sí que hacen, sí. Tras las barricadas, ¿sabes? Lo, le están pegando las barricadas. Lo he pegado en las barricadas. O le he pegado sin querer. Igual le he pegado sin querer. Vale. Vale. Tengo que mejorar el kitran. Definitivamente, ¿eh? Ah, fase de cobole fácil. Vale, más arqueros. Vale, yo creo que con esta fila de arqueros, worth it, ¿no? Y tal. Arqueros, ¿atacáis o un esquema? Madre, cuánto bicho Vámonos Hostia, me ha costado el principio, eh No he encontrado la forma Buena, muy buena Cinco calaveritas Las barricadas son más baratas Creo que prefiero esto, eh Que los guardianes arqueros sean más baratos Quiero esto y esto Vale, son más baratos ¿Cuánto más barato? Porque cuestan, ¿cuánto? ¿600? Trampa de resorte Esto es para tirarlos al fuego O algo así, ¿no? Hostia Hostia, que difícil Va a ser defender esto, tío ¿Cómo vas a hacer esto, loco? ¿Cómo defiendes esto, chaval? Espérate Vale Eh... El resorte entiendo que es así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso está bien Por ejemplo Eso está bien No te dolerá nada Vale, a ver el otro lado Y aquí será así, supongo Aquí, orco Para ti Vale, tengo que poner... Eh, ¿cuánto cuestan estos? 500 ¿Los puedo poner arriba? ¿Atacan desde aquí? A ver ¿No te ha puesto ese? A ver, ¿cómo lo he puesto? Lo he puesto aquí, ¿no? Listo para cumplir tus órdenes Lo veo, sí A ver si el arquero... Eh, atacad desde aquí el arquero Cojonudo Quiero irme a casa, dice Vale Voy a poner más arqueros aquí arriba Son la leche, tío Ah, no Miren por el otro lado, creo Sí Que guapo el resorte, tío Vale Uy, casi me caí, coño Ok ¿Me viene por los dos lados? No Espero que no me venga por los dos lados No sé Como los pinchitos Tío, me gustaría que se pudiera cambiar de arma, eh O sea, sé que se puede Puedes ponerte la lanza y tal, pero Cambiarte o mejorarte el arma Tiene que molar muchísimo Vale ¿Puedo poner más de esto aquí? Sí ¿Y alquitrán aquí? No, aquí no puedo poner más alquitrán Alquitrán Pero aquí, por ejemplo, podemos poner más Trampas resorte Porque son muy caras, eh Si las pasan, pinchitos Vale Y aquí arriba Otro arquero Y abajo Vale, se viene Mierda, que me viene por los dos lados ¿Qué es eso? Uy, le suda la polla El trampolín Hostia, es tú ¿Se borro? Le ha sudado la polla el trampolín, eh Me cago en la puta, gente Vale, pues espérate Otro de esto Me ha calzado tremenda hostia Logro de los cojones Creo que se falta más Mi ayuda aquí Que en el otro lado, eh Hay uno por ahí Voy, 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 voy Voy, 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 voy Vale, ¿y este amarillo de aquí? Ah, es un barril Vale Pues necesito más Más de todo, tío Tío, pero que eso empieza a ser mucho más difícil, eh ¿Qué? Defender dos sitios Lo veo muy jodido ¡Buf! Vale, me lo pasé Ok Alquitrán ¿Dónde pongo alquitrán, tío? Debería poner alquitrán Es que el alquitrán Mira, aquí puedo poner más pinchos ¿Y del otro lado? A ver ¡No! ¿Te imaginas que he perdido? Vale, otro arquero, ¿no? Vale, dale ¿Habré perdido algo? ¿Habré perdido calaveras Por haber muerto? Espero que no Pues me cago en la puta, eh Vale, ¿el otro lado está bien? ¡Quita, coño! Es como hacer salsa de orco Vale Vamos a poner otro Y... Más de esto Con pinchitos, ¿vale? Vale Buena masacre ¡Ufff! ¡Uff! Vamos a poner más de estas Última oleada, ¿no? Ah, esta la estoy defendiendo bien, eh Aquí van a venir orcos seguro Ogros Míralo Hijo de puta es Full headshot Full headshot, papá Me han dado un logro SG-1 No sé qué es A tu puta casa A tu puta casa Ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no, chavales? ¡Boom! Ya estaría No me quites calaveras por haberme caído, eh Por favor Me quitan, me cago en mis muertos Pues eso no me hace gracia Las trampas elevadoras son muy baratas A mí eso no me hace gracia Que me quites una calavera por haberme caído, tío Que me he caído Bueno, pues Tanto para comer Ahí lo dejamos, ¿vale? Bastante guapo, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaíto Chaíto